Bienvenidos a Relatos y Relajo, el podcast tijuanense donde nosotros, sus amigos Iván Valle y Luis Alfredo, contaremos leyendas, historias de temas actuales, paranormales, bizarros y cómicos, dando nuestro punto de vista ácido que nadie nos pidió, pero aquí estamos. ¡Woo! Aquí estamos, entre humos de metales pesados, mercurio, tratándolo de endurecer, güey, de cristalizar. Oye, ¿y las paredes todavía están pintadas con pintura de plomo, güey? ¿Qué? Bien loco, ¿no? ¿Qué? Como en los Simpsons, ¿no? Es correcto. Eso fue lo que lo salvó, güey. De la bomba nuclear, ¿no? Sí, mon. El pinchi que les mandan. Es correcto. Papá, estamos a salvo. Las 24 capas que le dan de tu pintura con plomo, güey. Sí, mon, a base de plomo, gracias a ellas no nos pasó nada, güey, pero sobrevivieron. Se hacen zombies, ¿no? Todos afuera. Sí, del Moe. Sí, mon. Está el Moe, el pinchi, el cavernícola, el que era hermano de... Mel Patiño. Ajá. Y no me acuerdo quién chingados más, si salen en esa escena, ¿no? Pues todo el pueblo, güey, prácticamente. Skinner, Skinner. Siempre son los mismos. Bueno, Armando Barrera, que ahora es Skinner, ¿no? Ajá. ¿No te acuerdas de ese capítulo? Sí, era su... Era su verdadero nombre y, pues, se robó la identidad del sargento Skinner, güey. Que nadie lo quería, el hijo de su puta madre. No, güey, lo terminaron exiliando de Springfield y ya el juez fue el que le dio el nombre y toda su vida al director Skinner de ahorita. Armando Barrera. Armando Barrera. Ajá. ¿Quién fue el hijo de su puta madre? Tengo varias de esas anécdotas, güey. De hecho, pues un pariente, güey, cercano mío. No voy a decir el nombre porque, pues, no. No está bien, pero sí hay gente que se merece sus chingazos, ¿no? Ok. Y lo que pasa es que pasó un accidente de tráfico llegando a la colonia. Ok. Y, pues, estos cuates que estaban enfrente del carro de mi pariente estaban pisteando, estaban tomando. Y andaban bien pedos, güey. O sea, que estaban bebiendo mucho alcohol para los que nos escuchan a otros lados, ¿no? Sí, estaban bebiendo cantidades exageradas de cahuama, o sea, de cerveza, güey. Estaban bien pedos, güey. Y, pues, mi pariente les pita porque estaban obstruyendo, pues, la calle. La vía, ajá. Y eran unos fontaneros, güey. Traían como una combi. Ok. Y, pues, ahí estaban pisteando dentro de la combi. Ajá. Y les pitan. Eh, ¿qué onda? Y los pinches fontaneros, güey, dicen, ¿qué? Que no sé qué tanto. Y le dicen, no, pues, muévete porque, pues, quiero pasar. Y estos borrachos, güey, pues, como que puso el cambio, pero lo puso en reversa, güey. Y le dio. Y mi familiar, güey, reaccionó rápido. Y, pues, se dio reversa también. ¡Fum! Y se baja mi pariente. Dice, eh, cabrón, si estás bien pedo. Dice, no, que yo sé lo que hago, güey. Y con chingados. Y cuando dijo, yo sé lo que hago, güey. Y malacopió, güey. Sí, mon, así, por la ventana. Le soltaron, mi pariente le soltó unos vergasotes, unos putazos en la jeta, güey. Que te muevas a la verga. Y ya se movió de todos acá, como que, qué pedo, qué fue lo que pasó. Y llegó, pues, sí, la casa estaba a la vuelta. De ahí, de donde ocurrió ese pequeño incidente. Y, pues, llegó ahí donde estaba la familia. ¿Qué fue lo que pasó? Le preguntamos, güey. Nada, ahorita, este hijo de la chingada, que no sé qué chingados. Estaba un borracho, me andaba pegando con el carro. Y, pues, salió de la casa, güey. Y cuando ve, pues, estaba la combi afuera, güey, de los fontaneros, güey. Todavía, ok. Hace cuenta como si se hubiera bajado Wario, Mario, Luigi y bien pedos, güey. Los tres cabrones, güey. Y se baja el vato con todo el hocico reventado, con toda la boca ensangrentada de los putazos que le dio, güey. Y saca una llave Stilson, güey. Sí, pero así como gigante, güey. La más grande que te puedas imaginar. La sacó, güey. Y le dice, no, que te va a partir tu madre, que no sé qué chingados. Y de la combi, güey, abren así la puerta lateral de la que se desliza, pues. Y se baja el Wario, güey, acá. Y le dice, ¿quién madrió a mi compa? Acá con otra Stilson, güey. Sí, amor. Y, pues, mi familiar, güey, le dice, yo, ¿por qué, cabrón? Y nomás se pone la cara de como que asustada. Dice, no, nomás quería saber. Y la cierra, güey. Y, pues, ahí como que se puso tenso el asunto porque, pues. Pues, nomás me duele tres contra uno. Una pinche Stilson, güey. Y le dijo, déjate venir, hijo de la verga, ¿no? Le dijo mi familiar. Qué bueno. Y en eso, pues, que se va otro, un amigo que se encontraba ahí en la casa, güey. Qué bueno. Se va por atrás y nadie lo vio, güey. Y le roba la. La Stilson. La Stilson, güey. Y el matí dice, no, nomás vinieron a hacer las pases. Y, ah, chinga tu madre, güey. Tanto peor pa' nada. Pero, pues, sí me acuerdo ahorita que le hiciste como el Skinner de, ¿quién fue o qué? Sí, güey. Tanto salió bien fiera, güey, de la cómplica. Una mil escena de película, güey. Acá como se deslizó la puerta. Sí, güey, güey. ¿Quién le pegó a mi compa? Acá bien pedo. Y yo, ¿yo por qué? Ah, nomás quería saber. Y la sierra, güey. Otra vez se mete, güey. Nada más partí la madre, güey. Pero, pues, bueno. Se la partí mi compa a mí. ¿Por qué no? Sí, güey. Nomás quería saber para no cagarle el palo, ¿no? Y, pues, para no cagarle el palo con estas anécdotas que conté ahorita, güey. Bueno, anécdota. Pues, retomamos la parte dos de la alquimia, ¿no? Va. Ahora sí, para que se vayan. Si ustedes se quieren poner en un mood medio alquímico, no vayan a ir corriendo a agarrar su pinche libro de Pablo Coelho. Porque, pues, no tiene... De alquimia no tiene nada que ver, para empezar. No, no mames. Pero, pues, ya que lo leí... De hecho, si lo pueden agarrar, el bote de basura es un buen lugar para guardarlo. Sí, para guardarlo. Ahorita que venía al estudio, güey, pues, estaba en mi biblioteca, güey. Personal, que es un librero. Ok. Chiquito, nomás. Porque, pues, traje un libro nuevo, como lo puedes ver ahorita, ¿no? Ok. Y dije, ah, ¿dónde está este cabrón? ¿Dónde está este pinche libro? Y pum, me aparece el alquimista de Pablo Coelho, güey. Me acuerdo cuando recién lo leí. Qué asco, güey, te saludo, eh. No mames. No mames, güey. Eh, güey, a ustedes, a mi carnal y a ti los hicieron leerlo, güey. Sí, güey. En la secundaria, güey. Porque ese libro era de mi carnal, güey. Sí, no mames, güey. Ah, te digo, güey. Lo único que sí tiene como que del alquimista es porque el... Pues ahora sí que el que acompaña a nuestro personaje principal en el libro está basado en el... En un alquimista judío español que ayuda a Nicolás Flamel a traducir los libros de texto. Uh-huh. Este, bueno. Ahora sí que los textos sagrados de Abraham. Que fue el que hablamos en el episodio pasado, ¿no? Uh-huh. Y de ahí nace la leyenda de Nicolás Flamel, que fue el datado, pues el único o ser datado en toda la historia. Sí, registrado. Que ha creado la piedra filosofal y la piedra blanca, que muy pocos hablan. La piedra filosofal es la piedra rojiza, transparente, translucia, es la que mata a Voldemort. Correcto. Este, spoiler, el que transforma cualquier metal en oro y crea el elixir de la vida. Uh-huh. Pero la piedra blanca... De la eterna vida. De la eterna vida, wey. Pero la piedra blanca es la que transforma todo metal en plata, wey. Oh, yo pensé que era como esa piedra blanca que a veces te encuentras en la calle y que si la aprietas mucho se deshace, wey. Y es mierda de perro, wey. De niños, wey. Un primo hizo comer mierda a uno de la colonia, wey. Como apuesta nomás. No, mamá. ¿Hace esa comida? Sí. Y pues trae una amenaza detrás, ¿no? Claro. Estás hablando que eran niños como de ocho años, no. Ocho o doce años, por ahí. Y pues le dijo, a ver, cómete la mierda. No, no quiero. Pues si no te la comas, te aparte tu madre, wey. Y pues no transformó nada en plata. Se deshizo, wey, una boca. Qué culeros, wey. Sí, eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero bueno, la piedra blanca es el producto de una de las fórmulas también secretas que vienen en este libro. Lo mencioné. Venía escrito en corteza de árboles. Y en placas de oro. Ajá. Y en placas de oro también, en la que escribía que eran los sagrados textos de Abram. Tenía que soltar esa información, wey, lo acababa de aprender. ¿Cómo sacan la canela, wey? De los árboles. De los árboles. ¿Cómo jalan esa corteza, wey, Simón? Sí, pues van cortando la corteza del árbol y se enrolla en el momento de secarse, que tarda aproximadamente dos o tres meses para tener el producto seco y se crean estos tronquitos, ¿no? Correcto. ¿Cómo le llaman? Son rajas, ¿no? Raja. Raja de canela. En fin, sí, sí, sí. En fin. Como la de los calzones. Correcto. Igualito. O el óxido de Superman, también bien conocido. Ah, sí. Óxido de Superman. La piedra blanca es como que la piedra filosofal chafita, ¿no? Y la hermana menor, ¿no? Sí. La piedra filosofal. Y hay otra piedra, wey, la que se le conoce como la piedra negra, que hay poco o nada acerca de esta piedra. Ya con mencionarla ya es poco. Sí. Muy poco. ¿Por qué? Porque no se sabe si es cierta qué es lo que hacía, pero una de las teorías es de la que, como la piedra filosofal daba la eterna vida, la otra era la piedra de la muerte, wey. O sea, que era una piedra de cianuro, ¿o qué pedo, wey? Puede ser. Puede ser, pero que supuestamente podría también ser como una de las reliquias de la muerte en Harry Potter, la piedra de la resurrección. Lo mencioné yo en el capítulo pasado y pues esta semana estuve investigando un poquito más, pero es una piedra negra y la piedra de la resurrección en las novelas de Harry Potter de J.K. Rowling está descrita como una piedra negra también. Entonces sí nos está soltando información. Bastante. Yo digo que... No, yo no conocía la piedra negra así como tal, fíjate. Te la voy a mencionar y te la voy a mostrar porque aquí en este libro que se llama El libro de lo oculto. Una cronología mágica desde la alquimia hasta la wicca. Está muy bonito el libro. Por John Michael Greer. Para por si tienen... Es un libro que trae una línea del tiempo en cada una de sus páginas. Desde antes de la era común, pasas por el nacimiento de Jesús hasta el 2012, que fue el final del tercer repactún. Ok. Es de palabras mayores es lo que trae este libro, ¿no? Va. Todo relacionado con el ocultismo. ¿Qué quiero ver? ¿Dónde? No, 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 la hoja de las tres piedras, güey. Aquí viene. Aquí viene. Y te recuerda como en Zelda, ¿no? Es correcto, la trifuerza. La trifuerza. Y también al protón, neutrón y electrón, güey. Sí, güey. Las tres. Un chingo de simbología, güey. Acá la trinidad. Y acá abajo tenemos un símbolo. Ah, ese símbolo me gustó un choc. Ajá. Pero lo que quiero que veas es que vienen del sol. Correcto. Estas tres piedras, ¿no? Ajá. Que el sol simboliza toda la fuerza, energía y sobre todo majestuosidad. Ahora es una pinche leyenda y oculta que no hemos encontrado todavía, que si juntas estas tres piedras, güey, acá un poder supremo. Puedes pedir un deseo. No sé, güey. Ajá, algo así, güey. Como la trifuerza, ¿no? Sí, güey, exacto, güey. Pero pues tenemos la piedra roja arriba formando un triángulo. Correcto. En el lado izquierdo está la piedra blanca y el lado derecho inferior es la piedra negra. Ajá. Son las tres piedras de la alquimia que también... Es que te voy a decir a lo mejor de dónde se saca la sal negra, güey. La sal negra. Acorda de esa mamada. Sí. Yo lo que no entiendo aquí, güey, ¿por qué chingados está el dragón Urboros? Porque es el Urboro, güey. Sí. No, no entiendo por qué está, porque es el símbolo de la alquimia. Claro. Pero porque está menstruando esperma, güey. Bueno, eso sí se ve. Voy a poner la imagen ahorita ahí en el grupo de Relajientos Relatores. Esta sí la voy a subir. Pero está menstruando esperma rojo, güey. ¿Sí lo es? Sí, claro. Es que la sangre siempre ha sido... Es elemental en cualquier ritual. Es el líquido vital que tiene todo ser vivo aquí, güey. Pero la leyenda de la piedra filosofal, pues ya se las voy a mencionar, que es rápido, ¿no? Todos sabemos de ella gracias a J.K. Rowley. Sí. Porque el primer libro, que se llama La Piedra Filosofal, pero cuando llegó acá en Estados Unidos, le cambiaron el nombre y le pusieron al libro La Piedra del Filósofo. Ah, ¿neta? Sí. Ok. No, perdón, del hechicero, porque en Inglaterra sí está como Philosopher's Stone, que es la piedra filosofal. Ok. Y acá en Estados Unidos la pusieron como The Sorcerer's Stone, o sea, la piedra del hechicero. Sí, bueno. Está totalmente mal. Ya. Porque lo que quería J.K. Rowley era implementar toda esta historia de magia y ocultismo que existe en el mundo. Para que la gente investigara. Porque, pues, son temas que a ella le gustan, ¿no? Ajá. Se menciona a Nicolás Flamel desde el primer libro hasta las nuevas películas del Fantastic Beasts, este... De los animales fantásticos. De los animales fantásticos, ¿no? Y, pues, dice así, ¿no? Que Nicolás Flamel era un escriba que tenía una tienda de libros, en la cual un día le llegó el manuscrito o el libro sagrado de Abraham, que lo mencionamos. Correcto. Y se dedicó un periodo corto de tiempo a tratar él junto con su esposa Perenella. Perenella, güey. Ajá. En Francia. Para traducirlo. Pero Perenella era la esposa y era muy confidente de él. Y hay que recordar que la alquimia en Europa estaba como que prohibida. Era una ciencia oculta porque, pues, del gobierno y, pues, se les dejaba caer, ¿no? Encima. Pues sí. Todo lo que tiene que ver con esoterismo a lo largo de la historia de la humanidad está mal visto. Ah, deja todo el esoterismo. El pedo es que si realizaban la práctica y les resultaba toda la pagada de impuestos que va bien. Una huevo. Y, pues, Perenella le dijo que, pues, fuera a investigar y cómo traducir este libro, ¿no? Y es cuando se arranca España y es donde, digo, que se une en la historia del alquimista porque, pues, tiene la piedra del silno en el libro de Pablo Coelho, güey. Y, pues, es una piedra blanca y una negra. Si recuerdas cuando lo leíste. Pero yo creo que ya los de haber desechado porque no vale la pena. En realidad, sí. Pero, pues, no tardó mucho en conocer al español judío, güey, que sí le tradujo cerca del 10% del libro, güey. Porque en el viaje de regreso a Francia, pues, muere, ¿no? Este viejo. Así que con lo poco que había traducido el viejo judío, güey, pudo hacer los primeros experimentos. En el cual era en enero 17 de 1382. ¿De nuestra era ya? De nuestra era, güey. Este, obtuvo como producto de una serie de fórmulas y experimentos alquímicos la piedra blanca. En el cual transformó media libra de un metal de base. O sea, cualquier metal corriente, común y corriente, en libra pura, güey. Ya. Pura. Estás hablando que la libra pura, güey, tiene muy buen precio. O sea, es libra, la, 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 la plata, perdón. Libra, yo hablando pendejadas, güey, porque estoy leyendo. Sí, te estoy viendo. Nomás te dejé que quieras. Sí. La, 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 la plata pura es, este, casi, casi como la que tenemos en México. ¿Ok? Por eso el punto 9.5, ¿no? Creo que sí. Después, tres meses después, para ser exacto. En abril 25 de ese mismo año, a las 5 en punto de la tarde, la, bueno, el matrimonio Flamel, Nicolás y Prenel, obtuvieron como resultado de una serie de lo que último que alcanzó a traducir este judío, güey. Ajá. De una serie de fórmulas y recetas mágicas y alquímicas, entre comillas, la piedra roja, mejor conocida como la piedra filosofal que transformaría cualquier oro. Cualquier metal. Cualquier metal en oro, perdón. Ajá. Su patrimonio duplicó de la noche a la mañana. Claro. Claro. Pero para no verse tan chacales, ellos donaron casi casi el 90% de lo que transformaban a beneficiencias y a personas con... Oro de caridad. Ajá. Eran muy caritativos, güey, porque pues ellos venían, eh, antes de eso, pues la batallaban, güey, nomás se dedicaban a la venta de libros. Ajá. Y pues creo que Prenel hacía como que comidas, güey, todo ese pedo, ¿no? No eran restaurantes porque el restaurante fue hasta después. Bistro, bistro. Ajá. No se sabe cuál fue la riqueza total de Nicolás Flamel a lo largo de su historia. Ok. Pero como lo mencionamos, Nicolás Flamel tuvo dos fechas de defunción. Ajá. Se desaparece aproximadamente en 1418. Ok. Y se vuelve a hablar de él y que se había visto en 1746. Dos. ¿Seis? Sí. Ok. Y ahí te va, ¿por qué, güey? Ajá. Ahorita está muy de moda Eddie Munson, ¿no? De Stranger Things. Correcto. Y Eddie Munson fue el creador de, ¿qué? El Hellfire Club. Ajá, el Hellfire Club. Y ahora sí que este club, el Club del Fuego Infernal, sí existió. Existió exactamente en 1746. Ok. Y que es, ¿dónde se fundó? Se fundó nada más y nada menos que en Huaycombe, Inglaterra, güey. O con el nombre oficial de los, la orden de los frailes de San Francisco de Huaycombe. Ok. Pero se le conoció como el Club Infernal, el Club del Fuego Infernal o el Hellfire Club, porque en este club que era altamente secreto y tenían como miembros a la más alta sociedad y exclusivos. La élite. Élite tanto americana como inglesa, güey. Pues imagínate. Bueno, todavía no eran americanos. Es que imagínate, los huevotes para nombrarlo así a pesar de la santa inquisición ahí, no sé, ya casi formándose. Sí, güey. Ya estaban en planes. Sí, o sea, se dice que este grupo realizaba rituales satánicos. Siempre, sí, sí, sí. Orgías, que esas sí se salieron a la luz. Tenían sexo indiscriminado, güey. No sé a qué se refiere eso, güey, pero creo que ustedes pueden saber. Sí, claro. Pero sobre todo. Todos contra todos. Sobre todo, sobre todo, se hablaba de las ciencias ocultas, mejor conocida como la alquimia, porque en Inglaterra seguía prohibida, creo que hasta la fecha sigue prohibida la alquimia, güey. Ok. Por poder transformar el oro. Y le quitaría el valor al oro real. Claro, pues imagínate, hablando de oferta y demanda, pues ya habría mucho oro y ya no valdría. Algo que me llamó la atención del Hellfire Club y por qué lo mencionan la alquimia es porque tiene su relación con estas prácticas ocultas, güey, de crear oro. Ellos. Fíjate que se me hace interesante porque todo lo que se relaciona al ocultismo le achacan todos los pecados que pueden, güey. O sea, imagínate, la reunión de hoy, mientras ellos están fornicando a aquel lado, aquí vamos a hablar de alquimia, allá pueden estudiar otra cosa. Y de repente es como que... Ah, pero no mames, o sea... Eh, quiero hacer un homúnculo, ¿dónde se los he hecho? ¿Dónde se los he hecho? No mames, güey. Sí, mon. Ay, hay una cubeta para mezclar el esperma de todos. Esta mujer que tenemos aquí al lado los va a tragar y vemos si queda embarazada. No sabían cómo quedaba embarazada la raza, güey. No, pues no mames. No sabían, pensaban que nomás con dormir hombre y mujer en una misma cama, ahora sí que por arte de magia, este... El embarazo, toda la fecundación se lo graban. Por eso se dice que la Virgen María era virgen, porque no había dormido, no había pasado la noche con José, pero todo indica de que fornicaron a escondidas, güey. Pues, puede ser, a escondidas. O también Zeus, transformado en paloma, vino... Pues ya sabes, ese güey se metía con todas las mortales. Puede ser también. No me lo mames, es meternos en otra historia, ¿no? Pues, pues total. Sí, sí, había muchas de las figuras, pero una de las más nombradas era Benjamín Franklin. Ese, el de los 100 dólares. El del papalote con la llave, ¿no? Simón, Simón, el de los 100 dólares, ¿no? Este club se dice que se disolvió en 1760 debido a las leyes que se pasaron en Inglaterra en contra de la brujería. Correcto. Y en Salem también, o sea, cuando se pasaron estas leyes en contra de la brujería, disolvieron el grupo, o se hizo más secreto. Algunas de las teorías dicen que este club sigue hasta la fecha y ha tenido como miembros a varios presidentes americanos, primeros ministros ingleses y miembros del alto gobierno de la Unión Europea, güey. ¿No hay emires ahí de...? No, 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 porque eran... trabajaban con esta línea de sangre, entre comillas, güey. Ah, ok, ya. De pureza. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Podríamos inferir que Obama no podría estar dentro de este club. Correcto. Con eso digo todo. Casi, casi eso iba, después de los árabes iba, entonces los del continente que están un poquito más abajo. Ajá. Donde les pega fuerte el sol. El peinado de Elvis, ¿no? Ajá. Memín, el continente Memín-Pinguén. Correcto. Entonces, tenemos un club que se dedicaba a la alquimia, pero combinado con el satanismo. Pues sí. Podríamos decirlo, pero sí hay gente que decía que se hacían rituales desde matar... Cualquier practicar en contra de lo que dice la Biblia va a ser satánico, o sea... Pero estás hablando que son los 1700, güey. Si hacían prácticas de anatomía como secretas para poder evolucionar en la medicina... Claro, güey. ...y eras considerado satánico, güey. Sí, güey. Y también en la criminología, o sea, los embalsamadores. Pues te digo que te preparan un té de manzanilla para que se te quita el dolor de panza, güey. Eres bruja, güey. ¿Quieres ver algo de lo que hacían en este club, güey? Simón. Hacían casting. Ajá. Iban a diferentes abadías o monasterios en busca de monjas... ...que trabajaban dentro de las instalaciones de este club como putas. Pero no necesitaba ser parte del club para ser una monja. No, pero tenían monjas, güey, para poder deslecharse, güey. Ahí y poder estudiarlo, ¿no? Sí, bueno. Y por eso están todos los fetos enterrados entre los cimientos y los muros de los monasterios. Se dice que aquí todavía fue fundado bajo la última vista de Nicolás Flamel, güey. Ok. Y que en este grupo se escondió las dos piedras. Tanto la blanca como la roja. De ahí en fuera ya no sé nada. Sí, dije, iba a preguntar por la otra, pero ya te di toda la pinche cara de que le ibas a aplicar, entonces mejor no preguntar. Sí. Y como teoría para Stranger Things, güey, si el Hellfire Club se quedó con la Piedra Filosofal o la Piedra Negra, Eddie Manson puede revivir. Ok, eso es punto y aparte. Spoiler también, ¿no? Pero eso fue la alquimia con Nicolás Flamel y la Piedra Filosofal. Ahora, si ustedes han hecho recetas de comida, como un flan o igual como un merengue suizo, ocupan un método de cocción de doble olla, una bajo con agua hirviendo y la otra su preparación para poder hacer una emulsión como la salsa holandesa, el merengue suizo, como lo dije. No sé qué hablas, güey. O para derretir el chocolate. No vas a hacer sopa instantánea. Que se le conoce como baño María. Ah, sí, ya. Esa técnica de cocción o técnica culinaria viene desde la alquimia con María, la alquimista, que nació en el primer siglo de la era común. Como dato adicional, nos le recomendamos a las embarazadas meterse al jacuzzi. Porque hierven al bebé. En baño María, güey. En baño María. Así lo entendí, güey. Sí, mon. Esta alquimista, güey, es una de las más chingonas, pero no la reconocen como la mejor porque, pues... Porque, pues, no sé, patriarcado, etcétera. Pero esta vieja, güey, inventó el baño María. Correcto. Inventó... ¿Cómo hacerlo, güey? Ajá, ¿cómo hacerlo, güey? ¿Con qué hacerlo? Inventó varios contenedores que hasta la fecha en la química y en las ciencias se siguen utilizando como los tubos de ensaye. Correcto. Para evitar que los vapores tóxicos salgan directos a los pulmones, güey. En el cual, pues, no estuvo ese ensayo de boca cerrada. El que descubrió que el vidrio servía como contenedor neutro no reactivo, güey. Si no, pregúntale a Walter White, güey. Simón. Pues, todo eso es lo que hace Walter White. Yo creo que hasta descubrió la metanfetamina. Sí, güey. Este, pero, pues, eso fue lo que se dedicó y para mí tiene que nombrarse porque, pues, si no, después todos estos cabrones nomás tienen el alambique, güey, y podían hacer destilados. Claro. Porque, pues, la, como todos saben... Pero, ¿quién fue su madre, pero, güey? Ajá. Todos tienen que tener madre, güey. Ajá. Y era María la alquimista. ¿Qué tal, güey? ¿Sí? Eso es bien chingón. Eso está curado, güey. Sí, cómo no. Eso está curado. Bueno, aquí, aquí viene, güey, porque no, ni siquiera es... Viene primero ella y después de que murió Jesús, güey, en el libro. Ajá. Ta, 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 ta. Sí, es eso, güey, el baño María. Y es Miriam. También se le conoce como Miriam la alquimista, güey, pero es María la alquimista también. Ella sembró las bases de, pues, que la química moderna, podríamos decir. Sí, se puso en ese plan de Miriam el Nacir, le vamos a hacer y... Algo de lo que está chingón, güey, es de que antes de Nicolás Flamel, todos los alquimistas que eran reconocidos, afirmativamente, eran árabes. Ajá. Porque, pues, alquimia viene del árabe, ¿no? Correcto. De buscar el elixir o el elixir de la vida eterna. Pero, pues, ahora sí que todo esta ciencia o experimentos o teorías detrás de la vida eterna y una piedra que puede transformar todo en oro, viene desde antes de la antigua Grecia. Ajá. Y lo mencioné que fue desde el inicio de los tiempos, ¿no? Sí, prácticamente. Pero, antes del inicio de los tiempos, hay un caos y después, antes del caos, viene civilizaciones y es un ciclo. Caos y oscuridad. Y a eso es a lo que voy ahora, con lo que mencionamos hace rato, el dragoncito come colas. Ajá. O la serpiente que se está comiendo a sí misma. Ajá. Que no tiene nada que ver con el... Ron Jeremy. No, pues, de hecho, a José Andrea, güey, ex vocalista, amado de Dios, tiene su grupo que así se llama, ¿no? Sí. Ouroboros. Pero Ron y Jeremy, güey, se la comía solo, güey. Ah, sí. Que es alento, eh. Sí. Se la comía solo. Ajá. Un video ese que se hizo viral, este, mandado por, por email, güey. ¿En WhatsApp? Del, 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 del cuate color carbón, güey. Ajá. Que está en un show de strippers. Y de repente le, le cuelga acá el animalón y se la come solo, güey. Sí, y todos le avientan billetes. Ajá. ¿Cómo no? Sí, mon. Y es que yo pienso que más que una habilidad es un talento ya, güey. Digno de aplorirse. Porque puede. Ajá. Como los perros, ¿no? Es correcto. Porque pueden, se chupan los huevos. Es lo que te iba a decir antes de que me contaran la pregunta, porque los perros se, se chupan los huevos. Porque pueden. Es correcto. Y ustedes, hombres, se pusieron a pensar, ¿no? Sí, güey. O sea, generalmente cuando contamos eso frente a otros hombres en la, en la peda. En la fiesta. Los haces pensar bien cabrón, güey. Ajá. ¿Tú sabes por qué los perros se dan los huevos? Pero todos los hombres se dan... Y luego dices, ah, porque puedes. Y, güey, les da un pinche viaje estral acá bien loco. ¿Por qué te la chequeteas? Porque puedes. Ahí está. Bueno, es que depende, güey. O sea, es porque puedes, pero pues, no sé, un día... Es necesidad. Es que estás rascándote una vez, güey, y una cosa lleva a la otra, güey. Ajá. Puede ser una circunstancial también, güey. Podría ser. Ajá. Podría ser. Es el químico. Ajá. Ajá. Porque transformas en algo que puede dar vida. Bueno, no lo había mirado desde ese punto de vista. No, pero es que... Solo recordar los buenos tiempos de Simón Dario, güey. Qué bonito, güey. Sí. ¿De qué era el...? Por aquellos 2000... Al 2003. Chaquetero. Sí, sí, sí. Oye. Simón. Va a estar el puñetero vengador y todas esas cosas. Bueno. Continuamos con la alquimia, güey. Regresemos al ciclo. Sí, porque ya estamos convirtiendo otra vez en buenas anécdotas los recuerdos, güey. Entonces, continuamos con María, güey. Quien nos viene a heredar, güey. Con todo ese conocimiento que no fue tan celosa. Ajá. O a menos que se lo hayan sacado a golpes. No hay registro de eso, ¿verdad? No, no hay mucho registro, güey. Y pues a veces cuando buscas de María dicen que era una bruja. Otros dicen que era una cocinera y que el baño María lo hizo para que no sirviera en sí todo el agua a la que iban a poner en la tina y puras mamadas, güey. Pero lo más concreto que hay es de que era alquimia, ¿no? Correcto. Pues para proseguir, que es parte también de la alquimia, que es una ciencia con muchos símbolos, como lo mencionamos en la foto de la piedra filosofal. Ajá. Los símbolos de la alquimia del inicio que se repite. Es un dragón, una serpita que se come la cola a sí mismo, ¿no? Ajá. Mi amor conocido como Uroboros. Uroboros. Uroboros, ¿no? Ajá. Como el juego de la viborita del Nokia. Simón. Ándale. Lo llegaste a llegar bien lejos, güey, así como que ya no podías moverla o que se quedara todo en negra. Sí. ¿Sí? Sí. Era prácticamente irte en vertical todas las líneas. Ajá. O sea, vertical, luego das la vuelta y luego le das a girar para arriba y luego para abajo. Y luego tienes que dejar una barrita hasta mero abajo. Sí, exactamente. Y ahí es donde ya te atascabas. ¡Ti, ti, 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 ti. Pues bueno, el Uroboros simboliza el ciclo eterno de las cosas. También el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Mejor conocido como un círculo vicioso, así como tu relación con tu novia tóxica, hijo de la chingada. Ahí van, ahí van. Y ahí van. Y regresan y regresan a lo mismo. Pero en alquimia expresa la unidad de todas las cosas, los materiales, los espirituales y que nunca desaparecen, sino que cambian de forma en un ciclo eterno de destrucción y nueva creación. De ahí lo agarra Isaac Newton-John para crear la ley, pues no es de la termodinámica, ¿no? Porque es de que las cosas no se pueden destruir. Ah, tú hablas de la ley de transformación de la materia, ¿no? Ah, la ley de transformación de la materia, que es lo mismo del Uroboros. De ahí él se basa esta ley, predecesora de la química y ciencia moderna. Claro. Y también aplica para la energía, ¿no? Se dice que Cleopatra también era alquimista porque se la mamaba a todos y se tragaba a los mecos, pero... ¿Esto no te hace alquimista, güey? ¿O sí? Pues aquí es lo que dicen, güey. O sea... ¿Entonces conozco a muchos alquimistas, güey? No, se decía que era alquimista porque pues le pegaba también a la magia, güey, pero pues es mejor conocida que a la que deslechó a todo un ejército y los logró vencer. Sí, ¿no? Es... Maravillosa jugada. Es correcto, sí, sí, sí. No, así hasta llegó la guerra, dijo un bato, ¿no? En chiamabón que le han de pegar. No, pero eso fue lo que hizo Cleopatra, astuta, generala, egipcia. Correcto. Pero pues, ¿qué tienes del Uroboros? Del Uroboros, en realidad, solo el símbolo y que está en jeroglíficos, bueno, en las piedras. Está en piedras y en varias culturas, ¿eh? Sí, de hecho... No simplemente en Inglaterra lo encuentras, o sea, lo encuentras en pirámides, lo encuentras en distintas culturas que nada que ver. Y ahí está el Uroboros, este, bien, bien señalado. Inclusive, en las Detetivo Acá, ni eso, ciertas historias que se cuentan en las paredes, tipo Quetzalcóatl, hay una serpente que se come a sí misma, güey. Sí, que es el símbolo del día, güey. Se le conoce como el símbolo del día, si no mal... ¿El quín? Ajá. Creo que sí, pero... Pero que representa cuando sale el sol y cuando llega la luna y, de hecho, pues de ahí viene también el nombre México, que es el ombligo de la luna, ¿no? Sí. Que es la mitad del... Ajá. Está muy raro, güey, todo se conecta. Sí. Y volvemos a lo mismo, este símbolo alquímico, güey, puede representar de que anterior de esta era común o esta civilización que conocemos en esta historia, en esta línea del tiempo. Pero de nosotros, güey, pudo haber otra civilización más avanzada todavía, güey. Pues sí. Y se destruye y vuelves a nacer. Es correcto. Es un ciclo. Cae un asteroide, ponlos a empezar. Nada más que yo creo que a los dinosaurios les cayó a ellos, nos puede caer a nosotros ahorita un puto asteroide, güey. En tiempos diferentes. Pues sí. Sí, ¿cómo no? ¿Quién sabe, no? Este... También de alquimia. En 1960, aquí trago el dato, güey, en el libro del ocultismo. Sí, sí, sí. Se reinstaura la alquimia como ciencia moderna, güey. Y todos dirán, ah, cabrón. ¿Cómo qué? Pero... ¿La ciencia moderna? Sí. Se revive la alquimia moderna por Albert Reidel. Él es un alemán. Creen que... A todos los alemanes... A animales, güey. Perdón. A todos los alemanes les mama el ocultismo. Si no, pues ahí está. Así se fundó el partido nazi, güey. A raíz del ocultismo, güey. Sí. Por tener magia y todo ese pedo. Sí, pero de hecho Hitler poseía la lanza del destino. Ajá. Aleister Crowley, el enemigo de Aleister Crowley, güey, se unieron para hacer... No te vayas tan lejos, güey. En la guerra de Ucrania contra Rusia. Bueno, al revés. Ajá. Rusia contra Ucrania. Hay una asociación de brujas. Eso lo puedes encontrar en el internet ahorita, güey. Sí. Sí, sí, sí. De hecho. Porque la raza es como que no son mamones, güey. No, sí. Sí. Hay una asociación de brujas dedicadas a hacer la parte oculta espiritual peleando contra las brujas de Ucrania, güey. O sea, sí es así, güey. El otro respaldo que tiene el ejército luchando, güey. O sea, tiene todas las brujas ahí. No manches, está... A mí se me hizo muy interesante que pudieran salir a la luz, güey. Así en cámara y todo el pedo. Simón, somos la asociación de brujas y estamos ayudando al gobierno de... Oye, estos niños. Al gobierno de Rusia. Para chingar a Ucrania. Con esta guerra. Simón. Ahí te voy. ¿Qué fue? ¿Por qué digo la alquimia moderna, güey? Arbel Raidel. Como ciencia. Ajá. Este... Fundó lo que se le conoce como el Ancient Mystical Order Rosy Cruz. O mejor conocido como... La Orden Rosacruz. La Orden de los Rosacruces, güey. Y yo pensé que aquí... Bueno, aquí en Tijuana tenemos ahí en la Colonia Gabilondo, güey. Sí, güey. El Templo Rosacruz. Atrás de Careta ahí, güey. Ajá. Y yo siempre que paso por ahí, güey, este... Pensé que... Que jugaban Yu-Gi-Oh, güey. Porque toda la simbología que tienen por afuera, güey, está igualita a los... A los símbolos de Yu-Gi-Oh, ¿no? Sí. ¿Sabes qué es los Rosacruces? ¿Qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Un poquito. Tuve la oportunidad de hablar con un frater de la comunidad de los Rosacruces en una de las expo cósmicas de Keboquín, Tijuana. Y sí, a grosso modo, es también un estudio filosófico como cierta sociedad que no es secreta, sino discreta. Sí, los mazones. Ajá. En la cual es el estudio filosófico y antropológico, ¿no? Pero... Alquilico. Ajá. O sea, el... ¿Cómo decirlo? No es como que el punto central, porque en realidad ahí el chingón es el que puede lograr materializar una rosa, güey. O sea, materializarla. Entonces, ¿yo soy chingón? ¿Por qué me la rosa? Pues sí. Pero se puede materializar una rosa, güey, una flor. Enfrente de toda la gente, güey. Órale. Otro de los atributos mágicos que pueden dar a una persona chingón en el Rosacruz es la polilocación, güey. Esta persona con la que parlaste, güey, te mencionó si alguna vez alguien lo ha logrado, materializar una rosa. La rosa sí. Sí, güey. ¿En dónde? No me dijo exactamente dónde, pero sí fue una de sus reuniones. O sea, que... O sea, que... Casi, casi, sí, güey. Que casi, casi es un requisito, güey. No mames. Casi, casi, güey. El mago Frank, el de la medio de arma y toda esa mamada, güey. Sí, güey. Acá debajo de la manga y ¡fum! Hacer una rosa. No, güey. Que es una pinche ceremonia acá como, pues, te digo, tipo... Una misa. Ándale, güey. Algo así. Algo así, güey. Donde acá el vato hace sus poderes, güey. Por ejemplo, pues yo no investigué acerca de los Rosacruces, güey. Podemos hablar luego. Sí, ya después. Ya después investigamos, güey. Pero yo tenía entendido que los Rosacruces eran como... ¿Cómo decíamos? Estaban relacionados con los católicos como si fuera un grupo de jóvenes. Sí, como los templarios. Ajá. Si era una facción de la iglesia católica. Ok. Eso es a lo que yo tenía entendido. No sé si estoy en lo correcto, güey. Tío, que es una fraternidad aparte, güey. Aparte, ok. Pero sí, tipo, sí tienes tus creencias, güey, sí puedes. Ah, ok, 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 ok. Sí, pues de hecho... Pero sí, güey, eso, el que me platicó, era el de la Rosa. Y también el vato de la polilocación, güey. O sea, que el vato se convirtió en siete personas de sí mismo, güey. Saludando a todos ahí mismo en la sala, güey. Aquí estoy viendo el árbol de la pansofía. Ajá. Que literal, nomás cambiaron simbolitos, güey. Pero es el árbol... Es un símbolo alquímico, güey. Ajá. De la piedra filosofal. Claro. En el que te mostré. Ahí también se los voy a poner. Este... Pues está cabrón, digo, hay que investigarlo para traérselos en otra ocasión. Sí, ya cuando empecemos con las sociedades. Ah, exactamente. Bueno, asociaciones. Asociaciones discretas. Discretas. Sí, porque ya secretas como que... Simón. Pero, pues, es ahí donde se reintegra la alquimia a los tiempos modernos, ¿no? Porque, pues, es como tú dices, logran materializar cosas que, a final de cuentas, es una de las metas de los alquimistas antiguos. Está chingón, güey. Sí. Está muy chingón. Ajá. ¿Qué onda? Este... ¿Tienes alguna duda o teoría acerca de la alquimia? Más que duda, tengo una anécdota, güey. Que tiene que ver con alquimia, güey. Eso me gusta. Empezamos con la anécdota de los borrachos, este... Luigi, Mario y Warrio. Ajá. Y ahorita vamos a poner otra anécdota, güey. Haz de cuenta que esta anécdota... Creo que sí puedo decir el nombre. Tú diga, güey. Ahí el profe le mandó un gran saludo al brujo mayor. Oh. Cuando vi también a otra expo cósmica aquí en Tijuana, tuve la oportunidad de cotorrear con él, de platicar. Y, pues, la verdad, sí es como un abuelo, güey. O sea, sí es un abuelo de esos abuelos sabios. Ok. Que cuando te cuentan historias, estás ahí con, no sé, güey, el ojo chiquito cuadrado de chillón, güey. O sea, de, oh, no mames, güey, las cosas que te está contando, ¿no? Pues sí, el brujo mayor, este personaje que sale en México haciendo predicciones, leyendo el tarot, etcétera, también andaba metido en algo cercano a la alquimia. O con personas que sí la practicaban en México. Órale, órale, órale. El cual utilizaban no solo las fórmulas de la alquimia para empezar a convertir esto, o para intentar hacer la piedra filosofal. Sino que me contó de una persona, no recuerdo aquí si les he platicado, pero se dice que hay gente que ve una flama color violeta y donde van y la siguen encuentran oro o monedas o riqueza. O entonces que escarban ahí donde encontró la, la, la flama y efectivamente, ¿no? Monedas. Y así la gente encontraba las minas también antes, güey. Porque, bueno, ah, bueno, aparte de lo que era el, el, la plata aquí en México, en lo que es la zona de Taxco, si estaba ahí, te tropezabas con ella, güey, en el monte. Ahí sí estaba, sí salía. De hecho, el oro, tal vez estoy en, en, en lo incorrecto, pero creo que tiempos antes de los Mechicas, güey, en la que es la zona del Valle de México, la zona de Zacatecas y también más pegado para acá al norte, güey. El oro también efectivamente, güey, se encontraba a tropezones, güey. Sí, o sea, que salías del... Pues de California, güey, o sea, cuando fue la, 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 la fiebre del oro. Claro. Este, se lo encontraban, güey, así que hasta arriba de las piedras, güey, el pinche oro, güey. Entonces, esta gente de la flama de color violeta, güey, era la localizadora, güey, del, de la riqueza. Pero lo interesante de la historia no es tanto que hicieran una piedra filosofal para convertir los metales, sino que va de la mano, ya que esta persona encontró oro puro, no necesitó convertirlo. El detalle es lo siguiente. Les dijo dónde y todas esas personas que fueron a escarbar, encontraron pura como piedra de carbón, güey. Pero cómo si esta persona había visto oro. Entonces, le creyeron y agarraron la tierra, la enfrascaron. Y entonces, en otra ocasión, porque tenían otra persona que también había visto la flama en sus tierras, fue al taller de esta gente que se dedicaba a intentar ser alquimista. Y cuando ve los jarrones con este tipo de carbón, les dice cuándo lograron hacer oro y ponerlo en esos frascos, güey. A la ver. Y esos güeyes, ¿cuál? ¿Dónde dice? Esos frascos, güey, tienen oro. ¿No lo ven o qué? Pero era carbón. Era para los... Es que ahí es donde me dijo el brujo mayor, güey. Es que parece que solo son los elegidos, güey. Los que ven el oro. Los que pueden obtenerlo. Ok. O a lo mejor consumieron parte del elixir de la piedra filosofal, güey. No sabría ya decirte qué onda, porque a mí lo que me impactó esa historia es como, bueno, ves la flama violeta y si tú la agarras, porque tú fuiste el elegido, es oro, güey. Y lo puedes intercambiar. Pero si lo quieres transformar a fuerza y todo, va a ser muy difícil. Sin embargo, me dijo que sí pudieron hacer un gramo de oro con todo ese residuo como tipo carbón, güey. Que sí lo lograron. O sea, manipularon las pinches leyes de la física, de la química, de todo lo que tú quieras para poder transformarlo. Creo que sacaron como un gramo de oro. Me dijo, sacaron una pinche pepita de oro. ¿Cuánto es un gramo de oro? A ver. Un gramo de oro en dólar americano. Estamos hablando que el precio del oro por gramo al día de hoy son 57.36 dólares per gram. Pero imagínate de ver carbón ahí, la pila de piedra, que sacas un gramo, güey. Sí, no, no, pues o sea... Y ahora imagínate la otra persona que vio todos los frascos llenos de oro. Puta madre. No, pues está acá. Y ahí fue donde se acabó la historia, porque simplemente estábamos platicando de... Ah, sí, yo una vez visité, me visité todo el rojo. Porque tiene unas historias bien locas, güey. No, pues me imagino, güey. Bien locas. Me imagino. Incluso una vez me mostró... ¿Ya ves que están las calaveras de cristal, güey? Me mostró un puño de jaguar, güey, tallado. Así en cuarzo, güey. ¿Puño de jaguar? Así le llamaba él a la piedra esa. Sí. Tiene un pinche puño, güey, hecho. Está nada más... Igual, güey, fabricado, bien talladito, güey. No, más, güey. Ahí te va. Estoy acabo de encontrar aquí un slideshow, güey. Que habla de la piedra filosofal. Va. De acuerdo con algunas creencias existían dos tipos de piedras. La roja que transformaba los metales impuros en oro y la blanca que transformaba los metales impuros en plata. Una teoría afirma que el que la consiga, la piedra filosofal será capaz de transformar no solo los metales, sino cualquier objeto en oro. Sin embargo, poco a poco irá convirtiéndose también en oro, tal cual es la leyenda o la historia del rey Midas. El rey Midas es el que mencionamos, ¿no? Ajá. Una tercera teoría habla de la piedra filosofal como una metáfora para alcanzar la perfección, donde el humano sería el metal impuro que poco a poco va alcanzando la perfección hasta convertirse en oro. O sea, vibrar alto. A pesar de que existían muchas teorías sobre la verdadera existencia de la piedra filosofal, es un hecho que los grandes alquimistas buscaron por todos los medios encontrarla. Pues oye. A huevo, ¿no? Es como si te dijeran, güey, que ya es que a nosotros, a pa, me das 100 pesos, ¿pa qué quieres 50? Si con 20 te alcanza, aquí tienes 10 y dale 5 a tu hermano, güey. ¿Qué crees? ¿Qué cago dinero? ¿Qué chingados, no? ¿Primón, güey? ¿Te imaginas? Me purgara, güey. Me purgara, güey. ¿Está huevo? Mi dieta sería más de, ¿cómo se llama? Ciruelas, no, es laxantes, sí. ¿Cómo se llaman los pinches chocolates esos, güey? La que te laxaba, que era bien famoso, güey. No me acuerdo, pero sí. Puros de esos, güey. Ahorita lo que rifa es la fibra del simi, güey. Fibra simi y el piñalín, ¿no? Es más fuerte la fibra del simi, güey. Sí, güey. Esa madre, te sacas al muñequito de la rosca el año pasado, güey. Trae, ¿cómo se llama? Trae lija, güey. Incluso, algunos alquimistas intentaron replicarla en sus laboratorios y de ahí surgen un sinfín de tratados alquímicos sobre la materia y que hablan sobre las tres etapas del magisterio. Es decir, las diferentes etapas para transmutar un metal impuro en oro. Estas etapas que se llevan varios años y que pueden resultar muy peligrosas, pues el alquimista durante el magisterio utiliza materiales potencialmente peligrosos, así es el caso de la pólvora, arsénico, cianuro, mercurio, plomo y todo lo que te pueda causar cáncer o quedarte ciego, güey. Güey, pues estás hablando de que son materiales que si tú los acercas al compuesto del ser humano, al chón, al compuesto orgánico, sí, güey, lo deshace, o sea, es la parte contraria, güey. Así que se me vale, falta ponerle ahí uranio y reactividad, ¿no? Sí, güey. El alquimista Basilio Valentín realizó varios estudios sobre metalurgia y en sus investigaciones sobre la piedra filosofal la describía como un material cristalizado y conforme se estabilizaba alcanza un estado sólido, güey. Ok. Ya lo habíamos mencionado, que era un, el primer proceso de la piedra filosofal era un proceso metalúrgico, güey, en el cual se combinaba el cobre, las sales de cobre, la oxidación, el sulfuro y toda esa madre, ¿no? Sí, pues yo pienso que se hacía como un líquido no newtoniano y ya el último, ¡pac! Simón. Ya quedaba el chingazo, ¿no? En el siglo decimotercero, el teólogo Raimundo Lulio dijo que la piedra era color rojo rubí. Ya. ¿Te acuerdas cuando te mencioné que yo soñé una pinche piedra roja, güey? Sí, sí, sí. No más, hay que dejarlo al aire, güey. No la he encontrado. Bueno, me diste un jaspe, güey. Sí, sí. Pero las imágenes... Pero pinche jaspe, no mames, yo quería una piedra filosofal, ¿no? No, 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 pero lo que veía era algo más no traslúcido, sino era color rojo sólido brillante, güey. Pero por su parte, el alquimista francés Claudé Guillermain Vergat de Pisa decía que la piedra filosofal era de color adormidera silvestral y que olía a sal marina calcinada, güey. Ok. O sea, a muela picada. O lo que huele a la marina así cuando llegas, que huele así a salitre, medio olor putrefacto. Ok. Como cuando entras en cenada. Así que huele a coño. Ajá. Mal cuidado. Correcto. A eso, a eso olía, güey. Y la describía que era un color... Con requesón. Morado, güey. Yo creo que ese alquimista no la logró... No logró el producto final, ¿no? Pues sí, es que... Puede ser, puede ser. Sin embargo, la gran mayoría de textos... Rojo con azul la palabra, entonces ahí se le fue la fórmula. Sí, le puso más plata, güey. Ajá. Porque la plata es de color azul. Ajá. La gran mayoría de textos alquímicos decían que la piedra podía ser solo de tres colores dependiendo de la etapa del magisterio. Negro, si estaba en etapa de putrefacción. Ajá. Blanco, cuando estaba en etapa de destilación. Y rojo, en la etapa final, cuando ya podía ser utilizada para transmutar los metales. Las tres etapas o las tres piedras. Putrefacción, que el sinónimo de putrefacción es muerte. Ajá. O descomposición. Correcto. Que lo mencionaba hace rato, ¿no? Ajá. Entonces, ¿con la piedra negra revives muertos o matas vivos? Eh... ¿O cómo está el pedo, güey? No hay... O hace zombies. No hay... Es que no hay info, güey. No hay info de eso, güey. Sí, sí. Para mí, más de la piedra filosofal, porque se tienen estudios, se tienen historias, se tienen leyendas, se tiene todo. Pues es lo que quieren todos. Ajá. Me interesaría más ver la piedra negra. Otra de las teorías de las que se... Bueno, que se hablan en varios foros de internet es de que se siguen, este... Se siguen haciendo experimentos para llegar a la piedra filosofal, pero lo único que se obtiene es la piedra negra y de ahí viene la peste negra, de ahí viene el COVID o estos virus, güey, en el cual carcomen el cuerpo. Luego viene también el cáncer, pero yo creo que el cáncer es por estar inhalando todos estos químicos, güey. O por el podio hormonal, la exposición a las luces fluorescentes. Simón. Pero vienen, este... Enfermedades o plagas a la humanidad, güey. Por eso es putrefacción. O la muerte. O sea, que sí hayan... Que es un daño colateral en querer buscar la perfección o la vida eterna, ¿no? Igual, digo, le mando un saludo al profesor Antonio Vázquez Salva, el brujo mayor. Saludos. A ver si nos... Después nos llegará a ser... Llegar una historia, porque yo creo que si se junta con esa gente, sí ha de conocer alquimistas, güey. Estaría muy chido, güey. Estaría muy... Oiga, oiga, profe, este... ¿Tiene compas alquimistas? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, gracias. Sí, es como... No, si te cuentas, estarás bien chingón. No, pues estaría curada, güey. Estaría muy curada, güey. A ver, ¿qué pedo? Yo creo que... Yo podría asegurar, güey, que Estados Unidos, algunos de sus proyectos secretos, este... Solventado por los impuestos de todos los americanos, güey. Claro. A hacer encontrar la piedra filosofal, güey. O fabricarla, ¿no? Ajá, pues ajá, fabricarla. Encontrarla es fabricarla, güey. Ok. No podemos usar la que ya fue inventada. Porque a lo que parece, si te hace durar tanto tiempo vivo, es porque no caduca. Sería muy irónico, ¿no? No caduca, pero la materia no se puede... ¿Cómo se llama? Crear. Solo se transforma. Ni destruir. Yo creo que... Como que toma un poco de la piedra filosofal hacia el metal. Ajá. Se desgasta la piedra filosofal y te va quedando menos y menos. Ajá, y también... Pero te da más oro. Ajá. O sea, sí se gasta. No es eterna. Pero yo lo de la caducada, ¿no? De que... De que estás haciendo tu caldo, le avientas la piedra para sazonar y... Le avientas un trago y... Ahí está siendo más chiquita la piedra, ¿no? Sí. Ajá. En lo que ya se convirtió el traste en oro. Y en lo que ya te dio algo de juventud, tío. Por el tiempo que estuvo desaparecido este compa. Sí, güey. Entonces reaparece y en algún momento, pues, se acabó. ¿Sabes qué será jurada, güey? Sí. Investigar el linaje de Nicolás Flamel y de Perenel. Correcto. Porque... Podríamos encontrar muchas respuestas, güey. Esas personas que tendrán dentro de la sangre, güey, que han bebido de la piedra filosofal, güey. Yo creo que han de tener unos genes recesivos en el cual los haga, por ejemplo, inmunes al COVID. Puede ser algo de eso, güey. A lo mejor una teoría, güey. Sí, pues ya vienen con lo de la pez negra con ese pedo, güey. Tienen células que pueden resistir más la radiación o el cáncer, güey. Puede ser. O tienen simplemente un cuerpo, ajá, óptimo, güey, sin realizar alguna actividad física, güey. Un metabolismo chacalón, ¿no? Simón. Puede ser que Ozzy Osbourne sea descendiente de Nicolás Flamel, güey, porque cuando le hicieron los estudios le sacaron sangre y todo su código genético, güey, no concuerda con una persona, por más sana, atlética que sea. Ozzy Osbourne sigue estando más sano a sus casi 80 años ahorita, güey, que una persona promedio en el mundo, güey. Su metabolismo, su cuerpo metaboliza el alcohol, cosa que no hace un cuerpo promedio, güey. Nuestro cuerpo no metaboliza el alcohol, nos emborrachamos, este cabrón no. Las drogas no la hacían ni pivo, güey, ese cabrón. Pero porque eran drogas buenas, güey, eran drogas puras. No, cabrón. No eran acá lo sintético que hay ahorita que te madregan con veneno de rata, ¿no? Ya sé, güey, pero pues este cabrón, hay estudios que le han hecho y que están realizando a partir de su sangre, cabrón. Para encontrar curas. O de ocios, güey, para poder encontrar este antienvejecimiento, güey. Ya. El ritmo de vida, las sobredosis que tuvo, si se puede decir que tuvo, güey. Este, y ahora sí que todo lo que este cabrón se metió o no se metió. Mami, güey, no le falta meterse una rata. Tuvo que haber muerto, güey, a los 39 años, güey. El vato tiene casi 80, creo. Casi 80, sí, ¿no? Hace poquito creo que le pasó algo, ¿no? Le dio una infección en la garganta, güey. Y de qué sé, ay, se estaba muriendo ocio, 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 güey. Sí, 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 hicieron un... Nomás le pusieron oxígeno, güey, y sigue igual de vivo, güey. De hecho, vi que cantó hace como unos 3, 4 años, güey. Y el vato, pues, canta bien cabrón, güey. No mames. Está perro, su... Está muy loco, güey. Ajá. Puede ser descendiente porque es europeo, güey. Sí, bueno. De Nicolás Flamel. Qué loco, ¿no? Qué loco, güey. Y así, pues, ustedes díganos qué opinan acerca de la descendencia de Nicolás Flamel. Podrán tener ustedes una teoría de que cómo se vería una persona descendiente si su tatara, 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 bisnieto, hectapobo, nieto, ¿cómo se llama? Tatrabuelo. Ajá. Sí, 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 sí. Pues ya ves estas celebridades que son inmortalizadas, ¿no? Que en todos los cuadros aparecen. Sí, pues está... Keanu Reeves. Keanu Reeves. Bruce Willis. Vladimir Putin, güey. Ajá. Toda esta gente que tenga eso. Nicolas Cage. Está muy loco, güey. Sí, sí, sí. Muy loco. Nosotros pensamos que son viajeros en el tiempo, a lo mejor solo fueron descendientes de alquimistas. Y siguen vivos. Ajá. Y se tienen que esconder como este... ¿Los vampiros de Twilight? Sí, como Brad Pitt se tienen que esconder en la entrevista del vampiro. Sí, bueno. Y si ustedes están traumados con Twilight o con algo por las historias de vampiros y hombres lobo, les recomiendo una serie que se llama Wolf Like Me. Un lobo como yo. Ajá. Este... Habla de los hombres lobo, güey. Es como tipo romanticón, pero está mucho mejor que Twilight, güey. Está suave la serie. Ajá. Tiene cuatro capítulos en Amazon Prime. Por si quieren irla a checar. Salen los capítulos cada domingo. Me está gustando. Este está chido, güey. Y por si quieren irla a ver, disfrútenla con su pareja y eso. Listo, ¿verdad? De hecho, también está interesante lo de los vampiros como lo de la vida eterna, ¿no? Ajá. O sea, pagar ese precio y solo consumir el vital líquido. O a lo mejor eso es parte de la piedra negra, güey. Que la consumieron pensando que era la piedra filosofal, los convierte en vampiros, tienen que consumir un líquido rojo llamado sangre. Ajá. Pues yo creo que si... Pero vampiro enfermo, güey. No, yo creo que si un vampiro llega y chupa a alguien con sida o con diabetes... Bueno, pues con alguien con sida sería como que, ay, está rancio, güey, o algo así, güey. Y alguien diabético es como que, no mames, güey, es como que bájale tu azúcar o algo. Es como cuestión de gusto. No creo que se vayan a contagiar. Ok, ok. Como que, ay, este güey se ha hecho perder, o... O, por ejemplo, si alguien le toca con un vampiro, chupa a alguien con leucemia, güey. Ajá. Es como que, ay, está desabrido, güey. Mmm, puede ser. Puede ser, güey. Sí, sí, sí. Puede ser. Hay que preguntarle a un vampiro. Vampiro. Hay que hacer una entrevista con el vampiro. Ajá. Pero, pues, bueno. Este, recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos como... Relatos y Relajo Podcast. Acuérdense de compartir nuestros perfiles, seguirnos en YouTube. Si ya nos siguen en Instagram o en Facebook, nada, les cuesta ir a YouTube, buscarnos ahí el canal. Denle suscribirse. Denle suscribirse a la campanita, manita arriba. Ahí sí. Si nos están escuchando aquí en YouTube. Ahí sí nos pueden dejar su comentario. Ah, huevo. Porque me he dicho gente que en Spotify, pues, no le doy a como dar un like. ¿Cómo le doy el like, no? Entonces le digo, pues, en YouTube, porque sí es un poquito más complicado en Spotify, ya que solo es una plataforma de audio, no una red social como tal. Ah, huevo. Ahora sí, como dicen los acá, no es una red social per se. Pues bueno. Ahí, déjenos sus comentarios acá abajo en YouTube, si nos están escuchando aquí en YouTube. Y acuérdense de agregarse al grupo de religiosos relatores en Facebook. Ah, huevo. Al parecer todavía lo usan porque, uy, es muy viejo. Me vale verga. Me vale verga. Yo crecí con MySpace. Ustedes no saben lo que es bueno. Y sufrí mucho tras hacer la transición a Facebook, huey. Yo también. Me costó. A mí también. Porque dije, nada más. Yo me esperé lo más que pude, huey. Sí. Nada más los cliches con dos invitaciones a Facebook. De repente, güey, pues te metías a ver quién estaba Active Now en MySpace, güey, y se iban apagando así como cuando se funden los foquitos en el arbolito de Navidad, güey. Correcto. Así se iban apagando y ya fue cuando el momento que no más. Ya no, como dices, bueno. No había más que tres, güey, y eran personas que a veces ni conocía, güey. Es como que, ah, pues vamos a ver qué pedo. Y ya, pero la sufrí mucho. Y si sufrí, lo voy a utilizar hasta que me muera, hijos de la verga. Bueno, yo lo uso porque es el plan de datos que me incluye gratis a esa red social, güey. A huevo, a huevo. Por eso, güey, no quise decirlo, güey. De hecho, hasta me cortan el teléfono y sigo utilizando, no sé, es magia, güey, es alquímico. Ándale. Ya me escuchó tal serie, ya me chingué, güey. Pero, pues, bueno. Como ese güey que le dio lo de la red singular, güey. Hijo de su madre, güey. Ese viejo, ese vato se pasó de lanza, güey. Mira, te meto el gratis. Y ya, todo se nos acabó el corrido ahí, güey. En fin. Pero, bueno. Mi nombre es Iván Valle y me pueden encontrar en Instagram como arrobaivanimal. Este, pues, a mi compañero amigo aquí. ¿No lo agreguen? No, por favor. No estén chingando. Sí. Pero. Ahí me pueden encontrar en el perfil de... Relato Si Relajo. Podcast. Allí. Y ahí puedo estar recortando con ustedes a través de esa plataforma, así como en YouTube. A huevo. Ahí en YouTube dejen comentarios, yo les contesto. Y Alfredo también les contesta. En bon. Compartan los videos del audio. También los que quieren ser saludados, ya saben que sí les mandamos sus saluditos. Ah, sí, saludos a Carlita. A Carlita, claro que sí. También quiero mandarle un saludo a mi amigo Gustavo, que le encanta el tema de la alquimia. Claro. Y, pues, un saludo a todos ustedes que nos están escuchando. Pues, ya les dije, síganos en nuestras redes sociales. Esto fue... Relato Si Relajo Podcast. Gracias por prestarnos sus oídos. Ah, sí. Esa es tu frase, güey. Es mi frase, güey. ¿Te faltó? Me faltó. Ya, por tanto puto plomo y mercurio que hay aquí, güey. Pero bueno. Gracias por prestarnos ahora sí que su tiempo y sus oídos. Gracias por recordármelo, Alfredo. Y escúchenos en la próxima. Gracias por ver el video.